hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad el cristianismo interno donde el alma se libera de la rueda de reencarnaciones y logra la salvación por medio de la sola fe en el cristo interno individual que es la chispa divina interior al alma que la conecta con el señor dios ya ve abraxas en mi sistema personal de creencias ya ve abraxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús siendo jesús de nazaret el cristo planetario es decir el representante del cristo cósmico para el planeta tierra yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de dios para ser salvo y no soy mejor que los demás en este canal sólo comparto mis creencias mis opiniones y mi interpretación de la verdad espiritual no creo en la autoridad de libros y maestros sino que sólo creo en la guía del cristo interno y cada quien debe seguir su propio camino sin embargo aquí se enseñará una sola doctrina la mía y si cambio de opinión en algún punto lo diré pues siempre estoy abierto a las expansiones de conciencia que me vengan de lo alto sin debates sin polémicas y con amor que cada uno siga su propio camino en paz por llave dios por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén paz a todos los seres adoctrinado clase 5 ashen 26 el principio del nombre de dios si tú le preguntarás a dios su nombre él te contestaría yo soy el que yo soy mi nombre es yo soy también puedes llamarme jelkerá que significa el ser dios el sol el uno el padre luminoso así como con otros nombres divinos como ya ve que significa él es él fue y él será quien hace llegar a ser y como abraxas que significa padre no creado yo soy el ser supremo la mente suprema el creador supremo y el salvador supremo yo soy el dios de todo y de todos yo estoy por dentro y por encima de todas las cosas yo soy amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera yo soy el ser inmanente y trascendente quien está por dentro y por fuera de cada cosa y de cada ser yo soy el todo en todos y yo soy el uno del cual provienen todas las cosas por emanación y al cual volverán todas las cosas en absorción yo soy la fuente de todas las cosas y todo el bien y todo el mal se originan en mí aunque en el fondo yo soy el bien supremo yo soy el ser original y no hay ningún ser que esté a mi altura ni hay otro ser antes de mí todos los seres vinieron a la existencia después de mí por mi voluntad yo soy el mismo en el pasado en el presente y en el futuro yo soy omnipotente omnipresente y omnisciente yo soy el uno del cual provienen todas las cosas por emanación y al cual volverán todas las cosas en absorción yo soy el único ser real y todos los demás seres sólo son un pensamiento con ilusión de realidad que ha sido creado y sostenido por mi voluntad por mi mente y por mi palabra olvida las escrituras y ven directamente a mí que soy la fuente de toda vida y de toda luz yo debo ser adorado en mi unidad y en mi diversidad en espíritu y en verdad mis devotos sobre todo los santos y ángeles también deben ser adorados aunque por debajo de mí con la adoración que los hombres hacen a los muchos dioses yo recibo alabanza aunque sin la comprensión correcta sus oraciones para mí no logran el mayor efecto yo soy el único dios y mi gloria es intransferible y adorarme a mí es un regalo que sólo recibe quien yo elijo para que me adore los santos ángeles girarán a mi alrededor repitiendo sus alabanzas a mí eternamente pues yo soy el que yo soy mi nombre es yo soy desde siempre y para siempre alabado sea dios por los siglos de los siglos amén en realidad esto es mucho más importante que un nombre con el propósito de diferenciarse de otros dioses pues esto es el concepto del propio gel que da dios los nombres de dios los podemos ir cambiando y los podemos ir sumando pues dios recibe nombre en acuerdo con sus atributos y como tiene incontables atributos entonces tiene incontables nombres a lo cual hay que sumar los incontables idiomas que existen lo más importante no es el nombre lo más importante es la idea y esta es la idea correcta que corresponde con un elevado nivel de conciencia por supuesto cada quien debe adorar a dios en acuerdo a su propio nivel de conciencia este es dios según la doctrina gelqueriana